Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de Castro Esousa. Ella fue una dama portuguesa que por mucho tiempo permaneció en el olvido, pese a ser la antepasada de diferentes casas tanto nobles como reales. Pero en tiempos modernos ha ido despertando cierto interés público por ser la antepasada de la reina consorte del Reino Unido, Carlota de Mecklenburg-Westrelitz, quien se dice que era mulata. Esta biografía es realizada por petición de Cris y Melina Cortés Navarro. Margarita de Castro Esousa nace horror del año 1422 en Portugal. Fue hija del señor Fernando de Castro y de la tercera esposa de este, la señora Mecia de Sousa. El matrimonio tuvo al menos dos hijas en común, Margarita y Violante. La niña tenía algunos medios hermanos de los anteriores matrimonios de su padre con distintas damas portuguesas. Margarita nace entre una familia bien posicionada en la sociedad portuguesa. Su padre Fernando de Castro fue primer señor de Paul de Boquilobo y gobernador de la casa del infante portugués Enrique el Navegante, duque de Viseu. En cambio su madre descendía a los señores de Mortagua. Pese a descender de la nobleza portuguesa, Margarita tenía sangre real corriendo por sus venas, siendo una de las descendientes de Martín Alfonso Chichorro, uno de los hijos que tuvo el rey Alfonso III de Portugal con su amante Madragana. Los descendientes de esta relación amorosa se fueron mezclando con distintas familias bien posicionadas, especialmente entre la nobleza portuguesa y española. Margarita acabaría siendo elegida para ser una de las damas de compañía de la infanta Isabel de Portugal, quien se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Borgonia al casarse con el duque Felipe III de Borgonia, apodado El Bueno. Se sabe que la duquesa Isabel era una mujer muy familiar y que solía estar muy apegada a distintos parientes suyos portugueses, tratando con mucho cariño a Margarita, con quien compartía lazo de sangre. También le gustaba mucho ejercer como casamentera. Por esta razón y ante el aprecio que sentía hacia su dama, empezó a buscar un buen casamiento para Margarita, sino si comprometida con el militar y diplomático borgoñón Juan II de Nuchatel. Para darle más prestigio a la novia, la duquesa Isabel de Portugal decidió entregarle a Margarita el título de dama de Santubán, elevándola así de rango para que su matrimonio fuese ventajoso para ambos prometidos. El 20 de noviembre de 1437 se se volaba entre Margarita y Juan II de Nuchatel en la población de Edan, en el ducado de Borgonia, actualmente en Francia. Para entonces, ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él unos 19. Su marido Juan fue el segundo hijo varón del señor y militar borgoñón, tabu octavo de Nuchatel, un noble muy importante en Borgonia que llegó a ser caballero y señor de distintos dominios borgoñones, además de ser el consejero personal de la duquesa consorte de Austria, Catalina de Borgonia Tampier. Como su marido no era el heredero de su padre al tener un hermano mayor, el matrimonio acabaría fundando dos ramas nuevas de la casa Nuchatel, la rama Nuchatel-Montegú y los vizcondes de Bligny. Mientras su esposo desarrollaba su carrera militar y política en el ducado de Borgonia, Margarita iría alumbrando a los hijos de la pareja. En el año 1438 nació Felipe, que sería señor de Fontenoy y vizconde de Lunel. Hacia el año 1442 nació Carlos, que sería arzobispo de Besançon. Hacia 1443 nace Isabel, que sería señora consorte de Gufé. En los años posteriores nació otra hija, que también se llamó Isabel, pero ésta se convirtió en condesa consorte de la Gauchel. Hacia el año 1449 nació Juana, que se casó con el señor Terralpolstein. En el año 1451 nació Margarita, pero ésta seria monja. Hacia el año 1452 nació Fernando, que fue señor de Magné. En los siguientes años nació Juan, que fue señor de Satubán, y hacia el año 1465 nació la última hija del matrimonio, una niña llamada Aboua, quien se casó con el señor de la Marché Sucsou. El matrimonio tuvo un total de nueve hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Se desconoce cómo fue la vida de Margarita como mujer casada, pero es muy posible de que fuese como la de cualquier otra dama de su tiempo y posición, siendo mujer dedicada a sus labores como esposa y madre, ya que no existe apenas registros sobre ella, ni hay constancia de que haya estado involucrada en ningún escándalo, en intrigas palaciegas o en algún suceso importante. La figura de Margarita ha empezado a despertar más interés en tiempos modernos, al ser una de las antepasadas de la reina consorte, Carlota de Mecklenburg-Westlitz, que fue la esposa de rey Jorge III del Reino Unido, ya que según los rumores, esta reina pudo haber heredado unos rasgos mulatos por descender del amante real Madragana, algo que es bastante cuestionado por distintos historiadores, ya que aparte de Carlota, no hay constancia de la existencia de ningún otro descendiente de Madragana que hubiese nacido con rasgos africanos o que tuviese la piel morena. Es más, muchos historiadores aseguran que Madragana no tenía ascendencia negra, y creen que esta mujer descendía de una familia mora o judía originaria de la península ibérica. Los descendientes de Margarita se fueron mezclando con distintas familias bien posicionadas de Borgonia, Francia y de Alemania. Llegan así su sangre hasta la alta nobleza alemana, gracias a los buenos matrimonios que lograron conseguir sus descendientes, siendo la reina Carlota descendiente de ella por parte de su hijo Fernando, quien fue señor de Magné. Se duda sobre cuándo murió exactamente Margarita, aunque algunas versiones dicen que fue hacia finales del año 1475, cuando tenía unos 53 años de edad. En cambio otros aseguran que murió el 19 de noviembre de 1479, a los 57 años de edad. Su marido Juan falleció en el año 1489 y con su muerte salieron a la luz dos hijas ilegítimas llamadas Estebenet y Juana, pero se desconoce si éstas nacieron durante su relación matrimonial o cuando su marido ya había miudado. Los rezos mortales de Margarita descansan en la Basílica de Notre-Dame de Favernay, en Francia. Margarita fue una descendiente de la familia real portuguesa, pero pese a su origen ilegítimo, ella logró encontrar un buen matrimonio gracias a su pariente, la duquesa Isabel de Portugal, un casamiento que le permitió el poder gozar de una buena posición en Bourgogne y fundar junto a su marido dos ramas familiares nuevas de la casa Nuchâtel. Margarita llevó una vida como cualquier otra noble de su posición y tiempo, sin una mujer que hubiese caído en el olvido, sin hubiese despertado interés público en tiempos modernos por ser descendiente de la amante real Madragana y la antepasada de la reina Carlota de Mecklenburg-Westelitz. Entre dicha amante real y la reina Carlota pasaron catorce generaciones y no hay constancia de que ningún otro descendiente de Madragana hubiesen tenido rasgos mulatos aparte de la reina Carlota. Incluso numerosos historiadores dudan que dicha consorte británica hubiese llegado a poseer tales rasgos, siendo estos exagerados. Margarita pasó es una simple dama portuguesa a ser la antepasada de numerosas familias nobles y reales, ya que gracias a sus descendientes es la antepasada de distintos miembros de la realeza que existen en la actualidad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita de Castro Esausa. Espero que os ha gustado esta historia y espero a que a Cris y a Melina Cortés Navarro también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si creéis la teoría de que la reina Carlota fue realmente mulata. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Tichit Soto y mandar un fuerte abrazo y muchos ánimos a Mark. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!